¿Qué es la tasa de donación voluntaria de órganos? ¿Qué es la tasa de donación voluntaria de órganos? ¿Qué es la tasa de donación voluntaria de órganos? ¿Qué es la tasa de donación voluntaria de órganos? ¿Qué es la tasa de donación voluntaria de órganos? Esa oposición de los familiares hace que se pierdan 40% las oportunidades de rescate de órganos, lo cual es altísimo. Eliminamos esa autorización de los familiares porque entendemos que en una sociedad libre y democrática la decisión individual, presunta en este caso, se impone.